Hola amigos de la revista, hoy nos encontramos en espumarte, les vamos a enseñar a hacer un espantapájaros para lo cual requieren los siguientes materiales, el pegante, pegamax, pintura, en este caso es negra, unas tijeras, unos palitos y espuma de colores. Vamos a comenzar con la cabeza del muñequito, simplemente un pedacito de espuma que va a generar la cabeza del muñequito y hice un círculo, listo, una vez aplicado el pegante lo dejan secar para que puedan continuar, cortamos esta figurita y la volvemos a cortar para que nos quede el cuerpo del espantapájaros en 3D, te van a quedar dos figuritas similares y les vamos a aplicar pegante para que a su vez vayan secando mientras cortamos el resto de figuritas. Posteriormente vamos a cortar los bracitos, vamos a recortar un rectángulo, no muy grande porque los brazos no son grandotes y a él lo vamos a generar como si fuera un cilindro, es decir nos debe quedar así. Para las piernitas de nuestros pantapájaros vamos a recortar otro rectángulo, vamos a cortar unas tiras que nos van a generar la apariencia de la paja con la cual ellos tienen su cabecita, el pelito, manitos y piecitos. Una vez hecho el pelito de nuestro muñequito vamos a hacer el chalequito, simplemente cortamos un rectángulo que nos va a generar el chaleco del muñequito, no requieren más. Eso es todo. Para el sombrero simplemente cortan un triángulo, ese triángulo listo y la parte redondita de nuestro sombrero. Listas las piezas para ensamblar. Para la nariz simplemente un pedacito porque no se requiere más de un triangulito. Para nuestro muñequito le vamos a colocar una pañoleta, simplemente cogemos el borde de nuestro material, cortamos un retacito larguito que genere la pañoletica, va alrededor del cuello del muñequito, no requerimos más. Vamos a empezar a armarla. En un comienzo le aplicamos el pegante a nuestra bolita, ya está completamente seca, en ese momento ya se puede unir. Para este tipo de muñequito haces como pellizquitos, te va a quedar algo así sin costuras. Le aplicamos más o menos un centímetro de espesor de pegante y aquí en este punto cogemos el pelito que ya lo teníamos previamente cortado y lo empiezas a pegar. Así es como le van a pegar ese pelito. Aquí aplicamos pegante y en este punto colocamos la parte redondita del sombrerito que habíamos cortado anteriormente y la ubicamos. Habíamos tenido estas figuritas ya previamente aplicado el pegante, las unimos por los bordes y ya nos queda nuestro saquito del espantapájimos. Una vez tenemos esta pieza vamos a ensamblar brazos y piernas. En esta el pegante va es por dentro y aplicado encima del muñequito. Oprimimos bien así como hicimos con el pelo de la cabeza y ahora sí vamos a empezar a ensamblar el brazo y por fuera vamos a poder ver el bracito ya selladito y así nos van a quedar al tiempo los dos brazos. Los dividimos en dos. Listo los brazos. De la misma forma hacemos las piernas. Es el mismo procedimiento con las dos partes del cuerpo. Para la copa del sombrero simplemente unimos las partes que tienen el pegante y ya tendríamos listo la parte superior de nuestro sombrero, la copa del sombrero. Igual colocamos el pegante, ubicamos el cono y oprimimos como siempre. Aquí tomamos el palito, es un palito de pincho convencional, lo ubicamos dentro del cuerpo del muñequito, aplicamos pegante y lo ubicamos ya directamente dentro de la cabeza del muñeco. Aplicamos un poquito de pegante y ya nos quedó la pañoleta de nuestro muñequito. Para el chaleco tomamos el rectángulo, hacemos una línea de pegante, doblamos y ya nos queda formado el cuello. Ahora aplicamos pegante por el otro lado y lo colocamos en el vestido del muñequito y ya nos va quedando así. Acá en este punto colocamos las piernas de nuestro muñequito procurando que las costuritas queden hacia adentro para que no se vayan a ver. Para los bracitos le colocamos el pegante en los dos cilindros que tenemos a este ladito e igual lo dejas aquí a un ladito, un pedacito de espuma, un poquitito de pegante y la naricita de nuestro muñequito. Ya está casi totalmente terminado. Por último vamos a pintarle los ojitos y la boquita. No se compliquen, simplemente vamos a hacer unos puntitos y bueno, así de fácil pueden hacer este muñequito en sus propias casas.